Horóscopo de Libra para hoy, 13 de enero. Libra, si no estás a gusto en el trabajo, ten paciencia, verás cómo se soluciona. Piénsalo bien antes de aceptar algo nuevo, quizá no te convenga. Si pones mucho de tu parte, tendrás el éxito asegurado en el ámbito laboral. No dejes que los problemas te distancien de los demás, no te conviene. Conquistarás a mucha gente sin proponértelo, estarás con mucha seducción hoy. Puedes tener algún contratiempo por culpa de la familia, tómatelo con calma. Si has tenido una discusión con un amigo ahora, te podrás reconciliar. Aprovecha tu tiempo libre para leer, escuchar música o relajarte de algún modo. Te vendría muy bien cuidar tu cuerpo con algo de deporte de vez en cuando, es primordial para tu salud. Tienes la sensibilidad a flor de piel y muy alta la intuición, utilízala. Necesitas tomarte un tiempo para hacer las cosas que te gustan a ti. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en Videntes.com